¿Qué es lo que estaba previsto para noviembre como una revisión ante la consolidación de la inflación y el avance sobre nuestros salarios? El gobierno decidió convocarnos antes, que es ahora en agosto. La propuesta en términos generales es llegar a noviembre, desde el 1 de noviembre al 45,5% en términos de salarios y claramente la paritaria no está cerrada, paritaria 2021, sino que hay una condición convenida por las partes de revisión en diciembre para seguir de cerca la evolución de la inflación con nuestros salarios, porque como siempre nosotros como FEP, como Frente de Unidad, hemos manifestado no solamente queremos empatar, sino que queremos estar puntos por sobre la inflación. Esto el gobierno lo entendió, lo comprendió y se comprometió a dar respuestas en esto. Es una reunión positiva en términos de que se tuvo en cuenta los reclamos del sector docente, también un gran reconocimiento, aprovechamos también esta oportunidad para el reconocimiento de la intensa labor que ha realizado en esta pandemia todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y del país. Y bueno, acá está la propuesta que nos hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, propuesta que cada uno de los sindicatos tomamos, recepcionamos y como siempre hacemos, la pondremos a consideración y cada una de las organizaciones lo pondrá y lo evaluará en cada espacio de decisión que tengamos. La visita del gobernador no es la primera vez que ha venido, ya lo ha hecho en dos, tres oportunidades de las reuniones y esto tampoco hay que llevarlo a especulaciones políticas y demás. Es el sentir que un gobernador con su equipo, con ministros y demás están a la par de los trabajadores, están a la par del docente. No están, uno no lo siente como en la vereda de enfrente o en el otro lado de la mesa. Se pone en el lugar de los trabajadores. Veтьles Le 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 Gracias.